Los pobladores, un pez remo de aproximadamente 4 metros de largo quedó varado en la playa de la localidad de Cancas, ubicado en el distrito de Canoas de Punta Sal, en Tumbes. Logramos que venía varando acá a la orilla, justamente acá en el lugar. Y acá los pescadores no tienen temor a poderlo tocar, ¿no? Y bueno, han tratado de volverlo al mar, pero insistía este pez en volver a su lugar, ¿no? Donde de repente estaba destinado a morir. Según la leyenda japonesa, estos peces se posan en la playa antes de que se produzcan terremotos o tsunamis. Sin embargo, los científicos no comparten esta postura. Por los orígenes asiáticos no se dice que este pez es un pez como se dice que obviamente en el norte de Malagüero, ¿no? Pero bueno, nosotros somos creyentes en Dios y solamente Él podrá determinar lo que pueda suceder. Hace unos pocos meses se varó también uno igual, ¿no? Pero de repente sería asociado al fenómeno del yacu. El pez remo vive en las profundidades del mar y según la ciencia, generalmente habita a más de mil metros por debajo de la superficie. Encontrar esta especie en la tierra es inusual. También es considerado el pez óseo más largo del mundo y puede llegar a medir hasta 11 metros de longitud y 200 kilos de peso. Siete y veintiséis.